Les presento una comparativa de cuatro aplicaciones gratuitas para Android para medir la velocidad de la barra. La primera es Budsense. Nos permite, en el video, seguir la trayectoria de la barra. Nos indica la velocidad pico y la velocidad promedio. Al mismo tiempo nos muestra la gráfica. Y permite seleccionar un parcial del video, en donde mostrará la velocidad pico y la promedio de ese parcial. La otra es WLANálisis. Budsense es un poco más compleja. Brinda mucha más información. Nos indica la velocidad de la barra, el desplazamiento, la potencia, la fuerza, la aceleración, la que va transcurriendo en el momento, la promedio, el mínimo y el máximo. Además, en la gráfica permite relacionar dos de estas variables. Ya sea en el plano vertical o el horizontal. Al mismo tiempo, tiene en la versión de pago otras opciones como reducir la velocidad del video, dibujar sobre el video. Y hay que tener en cuenta que tiene una opción más que es para quitar las propagandas. Pues viene con propagandas. También la versión de pago permite exportar los datos. Red Speed es la tercera aplicación y aquí tiene, en la versión gratuita, por tres intentos, tres pruebas, seguir las repeticiones, donde da la duración, la velocidad promedio y la potencia. En la gráfica nos muestra la velocidad de la barra y la trayectoria de la barra. QWIT es mucho más compleja, nos separa automáticamente la cantidad de repeticiones. Nos indica la pérdida de velocidad por repetición, la velocidad pico, la duración y el rango de movimiento. Muy interesante en la gráfica de la velocidad de la barra, nos muestra la fase excéntrica o pliométrica y la concéntrica o miométrica de cada repetición. Al mismo tiempo, permite relacionar los videos de cada repetición. En este caso, en primera repetición y la cuarta, lo indica la velocidad y la distancia recorrida por la barra. También se puede ver la velocidad en cada una de las repeticiones en un solo video. En mi opinión, por haberlas probado todas durante algún tiempo, creo que es la más recomendable. Espero les sea de utilidad el video.